Oye, defiéndete, déjame a mí, que yo me defiendo como pueda Oye, defiéndete, déjame a mí, que yo me las busco a mi manera No quiero que perturbes mi camino, no quiero que te metas en mi vida más Defiéndete tú y déjame a mí, que yo me defiendo como pueda Defiéndete tú y déjame a mí, que yo me las busco a mi manera Yo sé que nuestro amor es imposible, por eso escucha bien lo que te digo Defiéndete tú y déjame a mí, que yo me defiendo como pueda Vive tu vida y defiéndete tú, que yo me defiendo como pueda Defiéndete tú y déjame a mí, que yo me las busco a mi manera No seas así, no pienses mal, y vive tu vida a tu manera ¡A mí, damé! Quiero que vivas conmigo ¡A mí, damé! Y alinearás toda mi ropa ¡A mí, damé! Caminaremos juntos, a mi manera Confinarás mi comida, a mi manera A entregarás la babita, a mi manera Me besarás cuando yo quiera, a mi manera A mi manera, a mi manera 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 Morerás tú sin tu vida A mi manera A mi manera como yo quiera A mi manera Bailarás cuando yo quiera A mi manera Me miras conmigo así A mi manera Música Música Me miras conmigo así Oye, me entiendes de que tarde es la espera Me miras conmigo así Sigue tu rumba para adelante A tu manera Me miras conmigo así Que yo lo hago a mi manera Que yo lo hago a mi manera Por eso cabrillo se ha roto las cadenas Que yo lo hago a mi manera Hasta el día en que me muera Que yo lo hago a mi manera Que yo lo hago a mi manera Que yo lo hago a mi manera En la playa y donde quiera Nadaremos mundito Hasta el día que yo quiera Y recuerda vida mía Que yo lo hago a mi manera A mi manera Y ya tú sabes Que a mi manera Música 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 Música